Música 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 Me convirtí en capitán, me quiero ayudar, que el hambre es famoso. Pero cambiaron las cosas, la vida es odiosa, soy poderoso. Y yo no he trabajado, allá en Puerto Rico y por Zacatecas. En Puerto Rico y por Zacatecas. No, pero eso es puro alamero, puro amigo, viejo. Aquí hacemos el lecho, y acá en el lecho viene donde mismo. Esa cárcel le habrá, así algo no sé, fue su prisionero. No, pero eso es puro alamero, puro alamero, puro alamero, puro alamero. No, pero eso es puro alamero, puro alamero, puro alamero. No, pero eso es puro alamero, puro alamero, puro alamero. No, pero eso es puro alamero. No, pero eso es puro alamero, puro alamero. No, pero eso es puro alamero, puro alamero. No, pero eso es puro alamero. No, pero eso es puro alamero. Tú decides todo o nada, si me dejas o me amas, si me olvidas o me extrañas. No, pero eso es puro alamero. 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 O me extrañas, todo o nada Tú decides todo o nada Si me dejas o me amas Si me olvidas o me extrañas Mi caballo encillado Me está esperando ya Mi vida llena de hoy Mi corazón se va Mi caballo encillado Me está esperando ya Mi vida te la dejo Y mi corazón se va Por medio del placer Por medio del dolor Serás pequeña hermosa La dueña de mi amor Por medio del placer Por medio del dolor Serás pequeña hermosa La dueña de mi amor Cuando me encuentre mejor Mi corazón se la dejo Cuando me encuentre lejos Mi corazón se va Te mandará Te mandará un sostero Que el viento llevará Por medio del placer Por medio del dolor Serás pequeña hermosa La dueña de mi amor Por medio del dolor Serás pequeña hermosa La dueña de mi amor La dueña de mi amor El viento que el viento Que el viento llevará Que el viento llevará Cuando me encuentre mejor Mi corazón sabrá Te mandará un sostero Te mandará un sostero Que el viento llevará Por medio del placer Por medio del placer Serás pequeña hermosa Serás pequeña hermosa La dueña de mi amor Por medio del placer Por medio del dolor Serás pequeña hermosa La dueña de mi amor Ok, continuamos Con música por acá De la meña de la sierra Por acá apoyando A Juan Napodaca Por acá en el fuerte Sinaloa, pariente Ahorita vamos a estar poniendo con mucho gusto De Amén en Costa Julio Adiós, adiós Por el amigo De la sierra, pariente Ok, vamos a seguirle Por más música De la meña de la sierra Por acá, pariente Por acá En la grabación De Cajiegas Por acá Los viejones Muchos oficinales Ok, nos tenemos ¿Qué pasó, Michel? Vamos a andar a Chayo Está jugando ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, salita de mi vida Que dueña de mi corazón Como sabes que te quiero Y te vales la ocasión Cuando yo me muero, ya yo Tú me llevas a enterar Y en el camino te arriendan Y te pones a llorar Como que te vas, como que te vienes ahí otro A la media vuelta y me das un besito Como que te vas, como que te vienes de paso A la media vuelta y me das un abrazo A la media vuelta y me das un besito A la media vuelta y me das un besito Como que te vas, como que te vienes de paso A la media vuelta y me das un abrazo A la media vuelta y me das un besito A la media vuelta y me das un besito A la media vuelta y me das un besito ¿Dónde estás? Perdido ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos a seguirle por acá A la media vuelta y me das un besito A la media vuelta y me das un besito Levemente film Si dice más o menos así Pariente A la media vuelta y me das un besito A la media vuelta y me das un besito Se miran las caravanas Se miran las caravanas tripulando por la sierra Todos vestidos de negro parecen gente al caída Llevan los rostros bien tapados Y en los vieranos son soldados Son gentes del MZ Unos protegen al señor Otros protegen bien su tierra Son hombres especializados para asuntos de la guerra Llevan un calibre 50 Otros un cortito norinco Por si acaso hay problema Llevan un calibre 50 Son hombres especializados para asuntos de la guerra Los rostros bien tapados Son hombres especializados para asuntos de la guerra Ha habido bajas también altas y también ha habido acuerdos Hemos recorrido la sierra y dormido en agujeros El gobierno nos ha buscado Y tampoco nos ha encontrado, sabemos que son muy perros Hemos tenido enfrentamientos en Sonora y Sinaloa De varias nos hemos salvado, sabemos bien de las cosas Entrenamos en los barrancos, sabemos apuntar al blanco en el pecho y en la chompa Música Damos inicio por acá a la meños de la sierra Por acá en esta grandiosa boda dice las calles de Chihuahua Música Música Cuando me gustan los ojos de esa morena Música No más la miro que me regocije el alma Música Allá nos vemos por las calles de Chihuahua Música Para pasearnos y darnos gusto los dos Música Música ¿Quién nos recuerda de aquellas felices tardes? Música Música Que me estrechaba en tus deliciosos brazos Música Mejor quisiera que me diera de tu palazo Música Y no mirarte al lado de otro querer Música Música ¿Quién nos recuerda de aquellas felices tardes? Música Música Que me estrechaba en tus deliciosos brazos Música Mejor quisiera que me diera de tu palazo Música Música Y no mirarte al lado de otro querer Música Me quedamos con mucho gozo Se llamó las calles de Chihuahua Lameños de la Sierra Música 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 De lejos cierran ya venidas caminando Porque te quiero cariño verdadero Música Y la chatita es verdad que yo te quiero Te quiero mucho y te doy mi corazón Te quiero mucho y te doy mi corazón Música 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 Y yo bien comprendo que a mí nadie me quiere Después de la salida con Dios el amado Te quiero mucho y te doy mi corazón Te quiero más 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 y te doy mi corazón Por querer a una mujer me andan canteando Hoy, 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 qué miedo Si me quieren destelar me avisan cuando con gusto no me voy y me quedo Con que salga a platicar nomás conmigo Yo aquí estaré presente Aunque tenga por amor mil enemigos De un rancho a otro está mi cariño, de un rancho a otro está mi querer Mientras, mientras nos llamemos, será mi destino de un rancho a otro por esa mujer Aunque salga a platicar nomás conmigo Yo aquí estaré presente Yo aquí estaré presente De un rancho a platicar nomás conmigo, de un rancho a otro por esa mujer De un rancho a otro está mi cariño, de un rancho a otro está mi querer Me quedo de un rancho a otro, vamos a continuar con más melodías de Alameños de la Sierra Música Música Palabras bonitas Palabras bonitas no puedo encontrar Porque eres tan linda sin exagerar No puedo comparar tu bella sonrisa y esos negros ojos que a mí me hipnotizan Tu pelo tan largo color azabache Que basta con verlo para querer tocarlo Tus labios tan rojos como una manzana que quiero besarlo toda la semana Eres tan preciosa que no hay otra igual Tu bella silueta eres tan genial Con nada del mundo te puedo igualar Eres tan sencilla y tan natural Mi bella princesa tú me vuelves loco Me quedo impactado al verte a los ojos Con esa mirada mi mente se aloca Y me traen las ganas de besar tu boca Y así es mamacita Alameños de la Sierra Y así es mamacita Y así es mamacita Y así es mamacita Creo que se pasó Tu genio y carácter Tu forma de ser Son tus cualidades Hermosa mujer Y así es mamacita Y así es mamacita Fin Y así es mamacita En su loca, y me entran las ganas de besar tu boca. No es que no te quieras, si ya... No te sigo besando, no es que no te quieras, si ya... No te sigo besando, la cruz no pesa lo que cala, son los tiros cariño santo, cariño santo, ya no me dejo. Aunque me griten, aunque me griten, que ya me estás, que ya me estás, que ya me estás acabando. Las balas perdidas, me ganó. Siempre en mi pecho. Las balas perdidas, me ganó. Siempre en mi pecho. Pero tus besos me inyectaron, nueva vida, mala perdida, mala perdida. Diana y el Mauser, que no sé tanto que yo te extraño, para acabar, para acabar, para acabar con mi vida. Las balas perdidas, me ganó. Siempre en mi pecho. Las balas perdidas, me ganó. Las balas perdidas, me ganó. Pero tus besos me ganó. Pero tus besos me inyectaron, nueva vida, mala perdida, mala perdida. De allá en el Mauser, que ya tronando, que ya tronando, para acabar, para acabar, para acabar con mi vida. No. 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 Lameños de la Sierra, mandamos sentimiento de dolor, con mucho gusto. A ver cómo sale, sean bienvenidos todos con mucho gusto, por acá Lameños de la Sierra y dice Pariente. Pariente. Porque detrás el amor, hay un sentimiento. Sentimiento de dolor, que en mi corazón lo siento. Hay que amarme ese día, quisiera me calmaré. Ya no sabía que soy. Me hubiera sabato, me hubiera sabato. Ya no sabía que soy. Me hubiera sabato, me hubiera sabato. Sentimiento de dolor, que en mi corazón ya siento. Hay que amarme ese día, quisiera me calmaré. Así será, no salameños, pariente, con mucho gusto. ¡Vamos! 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 Música Para ver, palabra de honor y decir Música Trabajó en la rompa mojana porque hoy estuvo lloviendo el mar y fue la fe por ti Música Si las estrellas del cielo pudieran hablar diría lo mucho que te amo yo Música Música Quieres florecer, hermano, eres hermosada que ha nacido para mí Música 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 Corazzo las de borrego, era lo que transportaban, en el merito sonora, ya la tenían bien fumada. El nueve día han apodado, Rolando lo sabe bien. Saben que es el mero mero, lo han querido detener, pero si han equivocado, ha crecido su poder. Ya con esta y me despedo, las aves vienen bajando. El nueve, el siete y el diez, los desleales están dando, muy pronto aquí nos iremos, con otro rombo lavado. ¡Gracias! Corazón sólido porque estás triste, nada de media con tanto llorar. Y no recuerdas que me dejaste, mirando el nido de otro panomá. Las palomitas, de chiquititas, dejan su nido y se van a volar. No seas ingrata, vente conmigo, ven con el hombre que te ha de adorar. Se suena, Mariel, los salameños de la sierra. ¡Eh! Oye, traidor, dime aquel amigo, que anda bailando con aquella joven. Si acaso busca que sea nuestro amigo, ven sus amores, que son sus amores. Corazón sólido porque estás triste, nada de media con tanto llorar. Corazón sólido porque estás triste, nada de media con tanto llorar. Corazón sólido porque estás triste, nada de media con tanto llorar. Corazón sólido porque estás triste, nada de media con tanto llorar. Corazón sólido porque estás triste, nada de media con tanto llorar. Corazón sólido porque estás triste, nada de media con tanto llorar. Corazón sólido porque estás triste, nada de media con tanto llorar. Corazón sólido porque estás triste, nada de media con tanto llorar. Corazón sólido porque estás triste, nada de media con tanto llorar. Corazón sólido porque estás triste, nada de media con tanto llorar. Corazón sólido porque estás triste, nada de media con tanto llorar. Corazón sólido porque estás triste, nada de media con tanto llorar. Y en mi retraso hay ese anillito de tres piedritas porque me va Esos regalos que yo te traigo y nunca olvides que te amo yo Dice el refrán que cuando haya mar grande con leona Y que no caen por más pequeños si cabe uno, cabe los dos Chicoteles, Chicoteles Y en mi retraso hay ese anillito de tres piedritas porque me va Y que no caen por más pequeños si cabe uno, cabe los dos Y que no caen por más pequeños si cabe uno, cabe los dos Traigo nieve de sabores pa' brindarle a mis amigos En esta bolsa de cuero no nada más traigo un kilo, traigo en la troca una piedra Que alcanza pa' divertirnos A pesar de tener siempre el carro que más me agrade Para no quemar terreno mejor me voy por el aire cuando voy sobre el negocio No me gusta que me falle No me gusta que me falle No me gusta el primo, que no conozcan mi firma, ni tampoco donde vivo Y ahí le va toda la raza pariente Amigos tengo en mi tierra los que dicen que me quieren Si no voy a visitarnos que no se me desesperen cuando menos lo imagine Allá en mi pueblo me tienen No se me pegan los ojos cuando me toca la banda Hasta seis días seguidos me llevo en una parranda Llegan los incomparables Y dicen primo usted manda Me avisan mis proveedores que ya está listo el pedido No lo pongan a mi nombre, no más que diga es pa'l primo Que no conozcan mi firma, ni tampoco donde vivo Por acá continuamos con más melodías de alameños de la sierra Parientes esperando que se la estén pasando de lo mejor Por acá mandamos otra, se llama Güerito de los Parrales Ahorita mandamos las cumbias y no contratamos a la Conce viejo Usted no se preocupe por eso Ahí le va dice Este es el cero de Zapotillo Mira que borracho vengo de los Parrales Nada más tengo a decirte, linda güerita, porque no sale Me dijiste que me amabas y me mentes A la seguridad pública saluda a los parientes Nada más tengo a decirte, linda güerita, porque no sale Nada más tengo a decirte, linda güerita, porque no sale Es el celular que tienes con toda tu boca Es el celular que tienes con toda tu boca Y a ver si me despido, mi chaparrieta Aquí se acaban los tercios del día Ok, por ahí pidieron una cumbia Se las vamos a complacer Dicen dos parios A ver, es cierto que la baila está marido Dicen Vamos a andar por esta melodía con mucho gusto Compa Gabino Truego, un saludo Vamos a ver, por ahí se llama Son habladas, dice Por ahí andan contando que dices Que con otro te vas a casar Son habladas las que andas diciendo Nadie puede ocupar mi lugar Me pediste que yo te quisiera Y por eso mil besos te di Ahora tú ese favor me lo pagas Con burlarte y hablar mal de mí Todos dicen que andando solito Es muy fácil gozar del amor Dime cuánto me cuestan tus besos Nada más no me pidas fiado Y por eso mil besos te di Y por eso mil besos te di Cuando voy por las noches a verte Cuando voy por las noches a verte Te me escondes no quieres salir Tienes miedo que yo te reclame Pues que quieres hacerme sufrir Me pediste que yo te quisiera Y por eso mil besos te di Ahora tú ese favor me lo pagas Con burlarte y hablar mal de mí Todos dicen que andando solito Es muy fácil gozar del amor Dime cuánto me cuestan tus besos Nada más no me pidas fiado Ahí quedamos con mucho cariño Por ahí quedaron las habladas Salameño ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ojos sin gratos no pa' que nací. No, no sale el troquero. Gracias por ver el video. Debes ser, y tan natural, mi bebé, y tan natural, y tan natural, y tan natural. Vamos a bailar. ¡Ven, y tan natural, 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 Y que no caen por más pequeños Si cabe uno, cabe dos, dos Las despedidas siempre son tristes Siempre hay abrazos, llantas y dolor Y que no caen por más pequeños Si cabe uno, cabe dos, dos Gracias Ok, pues ya iniciamos Ya anda bailando la gente con mucho gusto Por ahí quedamos con ¡Gracias por ver! Mi caballo ensillado Me está esperando ya Mi vida te la dejo Y mi corazón se va Mi caballo ensillado Me está esperando ya Mi vida te la dejo Y mi corazón se va Por medio del placer Por medio del dolor Serás pequeña hermosa La dueña de mi amor Por medio del placer Por medio del dolor Serás pequeña hermosa La dueña de mi amor Cuando me encuentre lejos Mi corazón sabrá Te mandaré un suspiro Que el viento llevará Cuando me encuentre lejos Mi corazón sabrá Te mandaré un suspiro Que el viento llevará Por medio del dolor Por medio del placer Serás pequeña hermosa Por medio del dolor Serás pequeña hermosa La dueña de mi amor ¡Gracias! Cuando me encuentre viejo, mi corazón sabrá Te mandaré un suspiro, el viento llevará Cuando me encuentre viejo, mi corazón sabrá Te mandaré un suspiro, el viento llevará Por medio de inflación, por medio del dolor Se castigue mi hermosa, la dueña de mi amor Por medio del placer, por medio del dolor Se castigue mi hermosa, la dueña de mi amor Ok, continuamos con música por acá de Alameda de la Sierra Por acá apoyando a Juan, a Podaca, para ganar el fuerte Sinanoa, pariente, ahorita vamos a andar pariente Con mucho gusto, ya venimos hasta julio Adiós, adiós viejo Fueron amigos de la Sierra, pariente Fueron amigos de la Sierra Vengo a verte, a ver si sabes amarme Con ese mirar que tienes, acabas de atormentarme Chaparrita yo quisiera taparte con mi sombrero Para darte de besitos, tienes el labio embustero Música 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 Le dirás a tu mamá Que no te hace regañando Música Porque un día te vas conmigo Y se va a quedar llorando Y se va a quedar llorando Le dirás a tu mamá Que voy a pedir tu mano Música Ojalá que no se oponga Ojalá que no se oponga Ninguno de tus hermanos Música Música De esa verde nopalera Una tona me provoca Esa tona me la como Aunque me aguate la boca Y se va a quedar llorando Música 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 El ingeniero toboracho Música 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 ¿Qué recorrido o cumbia? ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Queremos la voz, Chacalosa del animador, ¡Vamos, vamos! ¡Así es! ¡Ven a ser mañana! ¡Un placer, Chacalosa, que va a acompañar esta noche! ¡Alegrada, compañeros! ¡Alegrada, suerte y a todas las personas! ¡Alegrada, compañeros! ¡Alegrada, compañeros! ¡Alegrada! ¡atamente, mañana! ¡Alegrada, compañeros! ¡Alegrada, compañeros! Para las alas se caen Cállame un sueño crítico Cállame un sueño crítico Cállame un marido de dolor Todo el mes se pasó de paz Todo el sol que no se puso a tomar Todo el sol de tu vida Correa Morón Capora Música 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 Esa cárcel de drag, hacía el conocer, tu es un prisionero. Y él no pude aguantar, no ve que jugar, con mis compañeros. Bueno, vamos, vamos, vamos. Jairo, vamos. Me gusta tener amigos, que sean decididos y que me sean fieles. ¡Socupar esta agua! ¿Dónde estamos acá, esta agua? Antiguo, esta agua. ¡Socupar esta agua! 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 ¡Socupar! El barco se balanceaba, no podía navegar Ese barco se iba tocando, sobre las olas del mar Sobre las olas del mar La madre de un capitán, diez mil pesos ofreció Porque sacara de su hijo, que en el barco se quedó Que en el barco se quedó Le mandaron un cibolín, donde el barco se perdió Por sacarle a su hijo, que en el barco se quedó Que en el barco se quedó Vuela y vuela, palomita, no te canses de volar Anda a avisarle a mis padres, que me sacaron del mar Que me sacaron del mar Ay, quedamos con el barco, pariente, con mucho gusto Vamos a seguir continuando Ok, vamos a seguirle por más música a la mañana en la sierra, por acá, pariente Por acá, en la grabación De cada vieja, por acá, de los viejones, muchas oficinas ¿Qué pasó, Michel? Vamos a darle a Chayo ¿Está jugando? ¿Qué le sale? ¡Ay, río! ¡Vuela! ¡Vuela, llana! 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 Cuando yo me muera el sallo, tú me llevas a enterar Y en el camino te arriendas y te pones a llorar Como que te vas, como que te vienes allí, te da media vuelta y me das un besito Como que te vas, como que te vienes de paso, te da media vuelta y me das un abrazo ¡Vamos! ¡Vamos! La noche soñaba yo que los negros me mataban Eran dos hermosos ojos que enojados me miraban Como que te vas, como que te viene el chayito Da la media vuelta y me das un besito Como que te vas, como que te viene el paso Da la media vuelta y me das un abrazo Ay que duela chayito, ya estoy complaciendo por acá a la mesa de la sierra Corriendo y caminando con pariente Microbio ¿Dónde estás? Perdido Vamos a seguirle por acá a la mesa de la sierra pues Con mucho gusto, muchas gracias por las invitaciones A los graduados Ok A todos, mi compa Sergio y a todos sus clientes por acá Las viejas con uno Vamos a seguirle pariente Cierro Adelante o no adelante Aquí no sé reportando Todo marcha al 110 Ya brinco todo a su encargo Usted quédese tranquilo Y aquí todo está en mis manos Una súper muy bonita Se bajaba por la espalda Y en una raza me besita Por la línea se paseaban Y allá por la libertad Ni al pueblo se le miraba Todo marcha al 110 Todo el tiempo reportaban Y el uno le contestaba Hoy va a ser la desvelada Preparen las de Bucanas Y también de la lavada Así es con Parturillo Oro 50 viejo Él era un especialista En asuntos delicados Como ya lo conocían Le apodaban el pescado Porque en varias ocasiones Dos al de la había enjalado Una súper muy bonita Se bajaba por la espalda Y en una raza me besita Por la línea se paseaban Y allá por la libertad Ni al pueblo se le miraba Todo marcha al 110 Todo el tiempo reportaban Y el uno le contestaba Hoy va a ser la desvelada Preparen las de Bucanas Y también de la lavada ¡Vamos a enviar con mucho cariño! Por ahí se llama Flor del Río A Compa Ever Compa Cachorra Y la va con mucho gusto Dice Arriba Vamos a vos Una mañana triste y obviosa A una joven yo conocí En su ventana La vi preciosa Como una rosa De mi jardín ¿Cómo te llamas? Linda morena Con todo el alma Le pregunté Que linda tienes Toda tu cara Tu hermoso pelo Déjame ver Soy flor del río Por mi apellido Porque por nombre Me llaman flor Soy mexicana Tengo a mis padres Cuando les hablen Yo te amaré Yo te amaré Fuimos dichosos Por tantas veces Por tantas veces Que la besé Pero a una tarde Pero a una tarde Que fui a buscarla Pa' mi desgracia No la encontraré Soy flor del río Soy flor del río Por mi apellido Porque por nombre Me llaman flor Soy mexicana Soy mexicana Tengo a mis padres Cuando les hablen Cuando les hablen Yo te amaré Con permiso Con permiso Con una fija mirada Hombre de barba cerrada Como un acento de oro Así le habla su plebada Caballero y buen amigo Alfredo Beltrán Siempre lo miran cargado De subida o de bajada Si calienta mucho el sol Se encuentran con todo y carga Música Música Se aproxima un treinta y dos Contó con un treinta y seis El siete le dice al fin Quiero que se pongan cien Lo espero en la veinticier Empezando a acontecer Música Odio de Dios en la mafia Bajadores y bandidos A madrinas del gobierno Y a los malagradecidos Por donde pasa el mochón Queda bien limpio el camino Música Para playas de guerrero Para tequila Para tequila Para mongerez Veo la cal Ni con espadera guato Para un buen amigo A un abrazo Y ahí nos guachamos al rato ¡Gracias! 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 Un poquito más grave lo hago. 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 Es aquellas lucesitas que se vi pisan allá Es el rancho de mis padres, allí me voy a bajar A los tres o cuatro días el troquero regresó Se detuvo en aquel rancho y por ella levantó Ya con esa me decido que esta es una historia cierta Lo que le pasó a un troquero que le dio ra a una muerta Ahí quedó con mucho gusto, como decía, un saludo a este grado que sigue Nosotros vamos a lanzar, así como lo metamos en el Guayabo Ya empezamos tan temprano, eso es todo, eso es todo Ahí cargamos un bote, ahí alguien por ahí, un botecito La ametralladora, ¿cuándo nos vamos, pariente? Pacón Pagorras dice así, no me... ¡Ajú! Por venir a ver tu casa tuve que cruzar vereda Si no puedes hoy mañana o me avisas cuando pueda Y dame a cuando estoy mal al saludo que me quieras Entre el mar y las estrellas se pasean las blancas, no ves Si te casas tú conmigo hasta de princesa sube O si no te meto un tiro, no más pa' que no lo llores Mi palabra de hombre que jamás me rajo que me den Pa' arriba que me den, pa' abajo y no más Por eso voy a echarme un trago yo jamás Ni azul que las cosas que hago Cuando me interesa alearme un trago yo jamás me den, pa' abajo y no me dé Entre el mar y las estrellas se pasean las blancas, no ve Si te casas tú conmigo hasta de princesa subes, o si no te meto un tiro, nada más pa' que no lo doles Y palabras de hombre que jamás, de rato que me den, pa' arriba que me den, pa' largo y no más por eso Voy a echarme otra vez, yo jamás me asuré las cosas que hay Por acá continuamos con más melodías de alameños de la sierra Parientes esperando que se la estén pasando de lo mejor por acá Parientes esperando que se la estén pasando de lo mejor por acá